Dave and Ava ¡Este cerdito! Este cerdito fue al mercado Este en casa se quedó Este se comió al sanguí Este no lo probó Y este cerdito con su hui 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 A casa volvió A casa volvió Este cerdito pintó un cuadro Este hizo una canción Este regó las flores Este a un amigo llamó Y este cerdito con su hui 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 A casa volvió Este cerdito fue de pesca Este se puso a saltar Este se comió negada Este no lo probó Y este cerdito con su hui 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 A casa volvió Este cerdito fue al mercado Este en casa se quedó Este se comió el sanguí Este no lo probó Este cerdito con su hui 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 A casa volvió Hola a todos Presiona aquí para suscribirte Para recibir notificaciones de los videos nuevos Mantente conectado Salta un poco Brinca un poco Salta un poco Brinca un poco Un, dos, tres Zapatea Da saltitos Otra vez Baila un poco Gira un poco Muévete Muévete Bosteta ahí en la cama Acuésate Salta un poco Brinca un poco Un, dos, tres Zapatea Da saltitos Otra vez Baila un poco Gira un poco Muévete Bosteta ahí en la cama Acuérdate Vamos Salta un poco Salta un poco Brinca un poco Un, dos, tres Zapatea Da saltitos Otra vez Baila un poco Gira un poco Muévete Bosteta ahí en la cama Muévete Bosteta ahí en la cama Acuéstate Los videos de Dave y Ava Ahora están disponibles En la nueva app para dispositivos Android y iOS Descárgalos para verlos sin internet Sin publicidad Seguro y apto para niños Descárgala gratis La canción de Oscar Un granjero tenía un gato y se llamaba Oscar O, S, C, A, R, O, S, C, A, R, O, S, C, A, R, O, S, C, A, R S, C, A, R, O, S, C, A, R, O, S, C, A, R, S, C, A, R, S, C, A, R y se llamaba Oscar Un granjero tenía un gato y se llamaba Oscar Miau, miau, C-A-R, miau, miau, C-A-R, miau, miau, C-A-R y se llamaba Oscar Un granjero tenía un gato y se llamaba Oscar Miau, 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 A-R, miau, miau, A-R, miau, miau, a-R y se llamaba Oscar Un granjero tenía un gato y se llamaba Oscar Miau, 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 R, miau, miau, R, miau, miau, R y se llamaba Oscar Un dragero tenía un gato y se llamaba Oscar Miau, 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 miau Y se llamaba Oscar Miau, 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 mia ¡Gatito! ¡Gatito! Para ver nuestros videos sin conectarte a Internet, descarga gratis nuestra app. ¡Tepilla tus dientes! ¡Tepilla tus dientes! ¡Tepilla tus dientes después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gantilmente, suavemente, lávala muy bien! Lava bien tu cara, lávala muy bien ¡Gentilmente, suavemente, lávala muy bien! ¡Gentilmente, suavemente, lávala muy bien! Peina bien tu pelo, peinalo muy bien ¡Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien! ¡Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien! Cómete la cena para crecer bien ¡Gentilmente, lentamente, suavemente, para crecer bien! ¡Gentilmente, lentamente, suavemente, para crecer bien! Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Allá en la selva Allá en la selva, entre las rocas Hay un gran gorila lavando su ropa Rotando aquí, frotando allá Así es como él lava su ropa Bum, bugi, bum, bugi, 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 bug Bum, bugi, bum, bugi, 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 bug Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bug Así es como él lava su ropa Allá en la selva, entre las rocas Hay una serpiente lavando su ropa Rotando aquí, frotando allá Así es como él lava su ropa Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bug Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bug Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bug Así es como él lava su ropa Allá en la selva, entre las rocas Hay un elefante lavando su ropa Hay un elefante lavando su ropa Frotando aquí, frotando allá Así es como él lava su ropa Bum, bugi, bum, bugi, bugi, bug Bum, bugi, bum, bugi, bug Bum, bugi, bum, bug Así es como él lava su ropa Ava, Ava, sí, mamá Ava, Ava Sí, mamá Comiendo dulces No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre la boca Ava, Ava Sí, mamá Subiste al árbol No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿De verdad? Ups Ava 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 Si, mamá ¿Saltaste el lodo? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Ava 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 Ava, Ava, sí, mamá ¿Pintaste la pared? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá A ver las manos Ja, ja, ja Dave and Ava Cinco mariquitas Cinco Cinco mariquitas La puerta treparon Una boló Y cuatro quedaron Cuatro Cuatro mariquitas A un árbol saltaron Una boló Y tres se quedaron Tres Tres mariquitas En un pie se posaron Una boló Y dos se quedaron Dos Dos mariquitas Buscaban diversión Una boló Y solo una quedó Uno Una mariquita tomaba el sol Salió volando Y ninguna quedó Cinco Cinco mariquitas La puerta treparon Una boló Una boló Y cuatro quedaron Cuatro Cuatro mariquitas A un árbol saltaron Una boló Y tres se quedaron Tres 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 mariquitas En un pie se posaron Una boló Y dos se quedaron Dos 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 mariquitas Buscaban diversión Una boló Y solo una quedó Uno Uno Una mariquita tomaba el sol Salió volando Y ninguna quedó Conejitos dormilones Conejitos dormilones Mira a los conejitos Durmiendo bajo el sol Y si los despertamos Con una canción Muy quietetitos Están enfermitos No a despertar No a despertar Conejitos Conejitos A saltar Conejitos A saltar A saltar Salten Salten Y a parar Mira a los conejitos Durmiendo bajo el sol Y si los despertamos con una canción Muy quietecitos, ¿están enfermitos? ¡No, a despertar! Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar, salten, salten y a parar Mira a los conejitos durmiendo bajo el sol Y si los despertamos con una canción Muy quietecitos, ¿están enfermitos? ¡No, a despertar! Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar, salten, salten y a parar En la bahía, parte 1 En la bahía, donde crece sandía Está mi hogar, está mi hogar Y mi mamá, cuando voy allá La hago algo de ti ¿Has visto una cerdita con peluquita? En la bahía En la bahía, donde crece sandía Está mi hogar, está mi hogar Y mi mamá, cuando voy allá La hago algo de ti ¿Has visto un perro besando a un sapo? En la bahía En la bahía, donde crece sandía Está mi hogar, está mi hogar Y mi mamá, cuando voy allá La hago algo de ti ¿Has visto un patito en un camioncito? En la bahía, donde crece sandía En la bahía, donde crece sandía Está mi hogar, y mi mamá Cuando voy allá La hago algo de ti ¿Has visto un ratón con una mansión? En la bahía En la bahía, donde crece sandía Está mi hogar, donde crece sandía En la bahía, donde crece sandía Cuando voy allá La hago algo de ti ¿Has visto un gaso beber un jugo? En la bahía La vaca de Don José La vaca de Don José Don José, Don José De repente enfermó Solo hacía mu Ay, ay, ay Hay que pensar Cómo se puede curar Ay, ay, ay Hay que pensar Hay que pensar Hay que descansar Trajo a pasar Trajo a pasar Su amigo cerdo De limón De limón Para llamar su atención Ella hizo mu Ay, ay, ay Hay que pensar Cómo se puede curar Ay, ay, ay Hay que pensar Hay que descansar Hay que descansar El perro prepara una tarta El pato trajo una galleta El pato trajo una galleta Una galleta Una galleta Una galleta Para el dolor de cabeza Y ella hizo mu Ay, ay, ay Hay que pensar Cómo se puede curar Ay, ay, ay Hay que pensar Hay que descansar El perro prepara una tarta De pereza De pereza De pereza Para aliviar su corazón Y ella hizo mu Ay, ay, ay Hay que pensar Cómo se puede curar Ay, ay, ay Hay que pensar Hay que descansar La oeste trajo Camón y huevos Camón y huevos Camón y huevos Camón y huevos Para ponerle de pie de nuevo Y ella hizo mu Ay, ay, ay Hay que pensar Cómo se puede curar Cómo se puede curar Ay, ay, ay Hay que pensar Hay que descansar Don José trajo cereales Cereales, cereales, cereales Cereales, cereales Eso le curó Los males Y ella hizo mu Ay, ay, ay Hay que pensar Cómo se puede curar Ay, ay, ay Hay que pensar Hay que descansar Ay, ay, ay Cómo se puede curar Cinco ranas manchadas Cómo se puede curar Cuatro, tres Cuatro, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranas manchadas en un tronco sentadas Comen bichitos sin parar, ñam, ñam Una salgo a la charca y nada con sus ancas Solo quedaron cuatro ranas Uno, dos, tres, cuatro Cuatro ranas manchadas en un tronco sentadas Comen bichitos sin parar, ñam, ñam Una salgo a la charca y nada con sus ancas Solo quedaron tres ranas Uno, dos, tres Tres ranitas manchadas en un tronco sentadas Comen bichitos sin parar, ñam, ñam Una salgo a la charca y nada con sus ancas Solo quedaron dos ramas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dos ranitas manchadas en un tronco sentadas Comen bichitos sin parar, ñam, ñam Una salgo a la charca y nada con sus ancas Solo quedaron tres ranas Una rana manchada en un tronco sentadas Comen bichitos sin parar, ñam, ñam Salto toda la charca y nada con sus ancas Y no quedó ninguna rana Vivi, miri, miri, miri ¡Jajaja! ¡Hasta pronto!